El duque de Palma podría declararse culpable de los delitos que se le imputan en el sumario del caso NOS, con el objeto de eludir la cárcel. Así se lo ha planteado su abogado a la Fiscalía Anticorrupción, que según publican hoy varios periódicos, sólo aceptaría si Iñaki Udangarín y su socio Diego Torres desvelan los paraísos fiscales a los que desviaron los fondos. Al admitir los delitos, la condena sería inferior a los dos años, y eso le permitiría no ingresar en prisión a cambio del pago de unos tres millones y medio de euros por los daños causados a la Administración. La información aparecida hoy en El País, El Mundo y el periódico de Cataluña apunta a que el abogado de Diego Torres habría hecho el mismo pacto con la Fiscalía. No obstante, Manuel González Peters ha negado este extremo en declaraciones a EFE, aunque no ha precisado si sopesa esa posibilidad. La noticia salta a la luz después de que Torres desvelara el contenido de una serie de correos electrónicos en los cuales el Duque de Palma le mencionaría gestiones realizadas tanto por la Infanta Cristina como por el Rey en el patrocinio de un barco en la Copa América usado por la Fundación de Niños Discapacitados que creó Udangarín para evadir fondos públicos del Instituto NOS a Belice.